Bueno, Anita. Sí, ¿cómo estás Diego? ¿Todo bien? Yo todo muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Tenemos estrenos de cine para esta semana? Exactamente, Diego. Y una de las opciones para ir al cine esta semana es El Hombre Duplicado. Se trata de un thriller psicológico que está protagonizado por Jade Hillenhall y que cuenta la historia de un joven profesor de historia, Adam, que lleva una vida bastante monótona. Hasta que cierto día descubre, mirando una película, que hay un actor muy parecido a él. Esto despertará en el protagonista la necesidad de comenzar una búsqueda frenética de su doble sin tener en cuenta jamás las terribles consecuencias que esto podría ocasionar a su ordinaria existencia. No es la primera vez que una novela de José Saramago es llevada al cine. Anteriormente ya se había hecho con Ceguera, película protagonizada por Julián Moore. ¿Te acordás Diego? Yo vi la película y leí el libro. En el año 2008, con un excelente reparto de actores. Y bueno, en esta ocasión con El Hombre Duplicado, que está dirigida por Denis Villeneuve, el mismo director de La Sospecha, que recordemos que también está protagonizada por Jade Hillenhall junto a Hugh Jackman. Podríamos decir que este es un director que sabe muy bien cómo manejar los climas de tensión y cómo hacer que te quedes sujeto a la butaca durante todo el film. Igualmente, esta es una película que algunos podrían considerar como favoritas dentro de su género, pero que para otros, por el contrario, pueda resultar confundible, pesada y hasta insoportable. Todo dependerá del grado de atención que uno le ponga a la hora de verla. El Hombre Duplicado es entonces la primera opción para ir al cine esta semana. El Hombre Duplicado. La gente irá al cine esta semana con tanto fútbol porque es una semana rara para el cine. Raro para la televisión, raro para el teatro, raro para el cine. Nosotros somos los únicos que no nos vemos perjudicados porque estamos en un horario donde no hay partido. Bueno, menos mal que yo estaba jugando en China. Gracias al cine no nos ve nadie, tengo que hacer otra cosa en la noche. Bueno, segundo estreno de la semana. El segundo estreno de la semana tiene que ver con Un Golpe de Talento, un film que está producido por Disney al viejo estilo de las películas de los 80 y de los 90 de esta franquicia, como El Milagro, por ejemplo, y tantos otros films, cuyo argumento fundamental gira alrededor de una competencia deportiva que finalmente terminará cambiando la vida de los protagonistas. Esta cinta está inspirada en la historia real de un popular agente deportivo que organiza un llamativo reality show en la India para encontrar jugadores de críquet y así encontrar verdaderos lanzadores profesionales de los Estados Unidos. Esta película está dirigida por Craig Gillespie, el mismo director de Lars y la chica real, y está protagonizada por John Hamm, un actor que siempre parece estar en ascenso pero que nunca logra llegar a la cima. Se trata de una película muy entretenida pero también muy predecible donde el director mantiene sujeto al espectador a través de la constante participación de los actores indios quienes resultan ser las verdaderas estrellas de este film. Podríamos decir, en síntesis, que esta es una película ideal para ver en DVD, una tarde aburrida en casa, pero que yo lo pensaría dos veces a la hora de ir al cine. ¡Epa! ¿La mataste? ¡Epa! Y bueno, hay que decirle al público. ¿Les gusta el cine de terror? Me encanta. ¿El cine de...? A mí no. A mí me da miedito. Pero tenemos una de terror. En serio, sos grande, morada. Me da miedo. Los chicos, ¿viste? Cuando ponen esas fotos en las películas, los chicos con los ojos rojos, así me da un impreso. ¿Pero que no dormís? ¿Espera un minuto? ¿No dormís? No, dormís y duermo siempre. Te agarrás a tu señora y... Gracias a Dios siempre pude dormir. ¿Entonces cuál es el miedo? No me gusta. ¿Viste que hay un tipo de película que no me gusta? Nunca viste Martes 13. Sí, pero Martes 13 me reía. Martes 13 la veo ahora y son de risa. Ahora son de risa. En el momento me daban miedo, pero las veía con mis amigos en el barrio y las tenías que ver. El exorcista me morí. Pero esas son películas... Ahora hay un género de terror que no me gusta. Bueno, Inactividad Paranormal. Justamente, Diego, esta no es una película de terror, así que la podés ir a ver. Se trata de una comedia al estilo de Scary Movie. Ah. Ese estilo de películas. Eran bastantes. Ah, no. Justamente Inactividad Paranormal. Claro, yo me hablaba de Actividad Paranormal. Inactividad Paranormal. Esta es como la de Scary Movie, una película de risa. Exactamente, exactamente. Esta es la segunda parte. Sí, esta sí la veo. O donde está el exorcista. Había una que se llama... ¿Y dónde está el exorcista? Igual son medias tontuelas. Y esta es justamente la segunda parte de... ¿Y dónde está el fantasma? Ah, ok. Exactamente, la segunda parte. Puedes ir tranquilo que no te vas a hacer encima, Moranza. Este tipo de filme... ¿Sí? Me aburre. Sí, totalmente. ¿Viste? Para un determinado público, no para todo el mundo. No, no, este tipo en particular es como que no me da mucha risa. Sí. Prefiero verte a vos de nudo caminar corriendo por Copacabana. ¿Qué? Puede ser una... Me voy a reír más y divertir más, Fer. No creas. Escuchame, no le gusta nada. No le gusta. No hay un estreno de Antiojito y Antifaz, nada. No, por ahora no. Pero les cuento más o menos de qué va esta película. ¿De qué va esta película? Cuenta la historia de Malcolm, el protagonista de esta historia, quien rehace su vida, encuentra el amor de su vida y va a vivir a la casa de sus sueños sin imaginar de los eventos paranormales que allí suceden. Ah, mirá vos. Esta es una película, como ya lo contaban los chicos, que parodia las películas de terror más taquilleras de los últimos años, con situaciones sarcásticas, sin sentido y justamente muy escatológicas en determinados momentos. Muy para atrás. No, pero te digo, no es el tipo de película que yo iría a ver al cine. ¿Viste? Por ahí le agarrás un martes a las 3 de la mañana. Claro, que no hay nada para ver. No, veo de una a 5 y cuando termina a las 5, si no tengo sueño, pongo la película. Claro, claro. Exactamente. Próxima. La próxima tiene que ver con una película que si bien se ha estrenado ya semana pasada, pero que aún continúa en cartel y con gran éxito se trata de una superproducción. Amapola. Desde cada vez más creciente cine nacional en conjunto con Estados Unidos. Sí me gusta el cine nacional. ¿Viste? Que vos decís que no me gusta nada. Y cada vez se está creciendo más. Amapola es una superproducción dirigida por el alguna vez ganador del Oscar Eugenio Zanetti y protagonizada, como estamos viendo, por Camila Bell, Geraldine Chaplin, Elena Roger, Luciano Cáceres, Lito Cruz y Esmeralda Nietzsche, entre muchos otros. Esta película está situada en los acontecimientos históricos de nuestro país entre el golpe de estado del 66 y la guerra de Malvinas del 82. Así la protagonista, muy besa por cierto, viaja hacia el futuro, donde verá la decadencia no solo de ella misma, sino también de toda su familia. Por lo que al volver al presente tratará de cambiar este nefasto futuro. Esta es una película que también obtuvo críticas muy diversas. Desde aquellos a quienes no les gustó para nada el film y otros que por el contrario... Les encantó. Les encantó, apreciaron la estética de la película, la dirección de arte, la fotografía y por supuesto las actuaciones de los protagonistas. Podríamos decir entonces que Amapola es una película para exquisitos del séptimo arte. Bueno, tenemos adelantos para la semana próxima. ¿Usted es locutora? No, soy periodista, licenciada en comunicación. Tiene como voz de locutora, ¿no, Far? Sí. Tiene como voz de locutora de... Y cuerpo para teatro de radio. Cuerpo de modera, locutora de radio Disney. Yo que vos la hago desfilar un poco. Vamos a hacerla desfilar, a ver. Nuestra crítica de cine invitada. No, no, pero vergüenza es robar y no llevar nada a la casa. A ver, adelante. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren. Muy bien. Tomaso, ¿eh? No sé por qué Maxi Taus me parece que dijo, te voy a traer una crítica de cine. No sé qué interés tenía el productor, ¿eh? Si ella está en la puerta del cine, te digo, se llenan los cines. Están contratadas, me dice acá de arriba. Lo que sea. Se viene, voy a sortear la camiseta argentina a días que me regalaron mis amigos Pules Cabio entre todo el equipo que está trabajando esta noche. Cada uno va a tirar un papel, va a poner un papelito con el nombre y cuando termine el programa, uno de los chicos que está trabajando esta noche, menos yo, porque no voy a participar, porque así tienen una buena posibilidad más de ganar, se lleva la casaca de la selección argentina. Pensé que ibas a decir porque no trabajaste. No sé qué es cierto. Bueno, en un ratito tenemos los... Tiramelos, no, vamos con los tres adelantos y vamos con todas las alternativas. Los tres adelantos. Aquí en la noche de C5N, como siempre, adelantándote los estrenos cinematográficos que próximamente llegarán a nuestro país. En este caso, el primero de ellos tiene que ver con uno de los tanques más fuertes de Hollywood para este año. Se trata nada menos que de Transformers 4. ¿Les gustó Transformers? No vi ninguna de las tres. Hay cuatro, no vi ninguna de las tres. Pero tranquilamente podés ver esta porque está dirigida también por Michael Bay, el mismo director de las tres anteriores. Les cuento además que en esta oportunidad no estará protagonizada por Jai Alabaab, dada la negativa de este actor. Quizás porque se habrá cansado de ganar millones de dólares. ¿Quién sabe? No, bueno, pero ya están... O sea, a ese nivel de actores me parece que ya no es la guita lo que juega, sino por ahí el desafío de hacer otra cosa. Lo cierto es que este film, Transformers 4, estará protagonizado por Mark Wahlberg junto a un reparto de nuevos actores y comienza tras la última parte de la tercera entrega de la película cuando la humanidad está reorganizada. Es allí cuando aparece un nuevo grupo de robots alienígenas quienes quieren conquistar la Tierra por cuarta vez y donde solo Optimus Prime y los Autobots serán los únicos capaces de salvarnos. Transformers se hará en formato 3D con un gran espectáculo visual como así estamos viendo en las imágenes y no se la pueden perder porque se hará para las vacaciones de julio. Impresionante. Dos más cortitos, dos más cortitos que tengo, me queda mucho programa adentro. Ya se viene Cristian Minich con todo lo que va a ser hoy en un ratito la jornada mundialista. Hay mucha expectativa en Argentina. Pero bueno, si algún loco no quiere ver ningún partido mundial y quiere ir al cine, ¿qué adelanto tenemos para la semana que viene? El adelanto en realidad para el mes de agosto tiene que ver con Los Indestructibles 3. Una película que seguramente hará explotar la sala con muchas más escenas de acción y que reúne a las viejas y más famosas estrellas del cine de acción encabezada por Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Staten y que en esta tercera parte se suma Mel Gibson, Harrison Ford y Antonio Banderas. ¿En la misma película? Todos ellos en la misma película. Está bien, que fueron estrellas en el momento. Yo Los Indestructibles 1 y 2 la vi. A ver. Sí, la hice. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Por fin, la vi. Y me parecieron, me reían. Me bajé la acción, me da gracia. Pero la verdad es que las vi. Las vi, ¿viste? ¿Cuál fue la primera película que vio, Moranza? La primera película. No me digan esos brujos con libertad de la marca porque... No, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Chicos. ¿Alguna para chicos? No, alguna para chicos. Alguna de los parchís. Me acuerdo que fui al cine cuando era chiquito. Los parchís. Los parchís Carlito Balá, que hizo una película. Bueno, Balá, respetable, pero los parchís. Y el último adelanto. No tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Decime cuál es, pero... El último adelanto, que no se lo pueden perder, tiene que ver con una película nacional que conquistó Cannes y que llegará en el mes de agosto. Tiene que ver con Relatos Salvajes, que está dirigida por Damián Cifron y cuenta con un reparto de excelentes actores argentinos encabezados por Ricardo Darín, Julieta Silberber, en este momento lo estoy acordando, pero Oscar Martínez, Darío Grandinetti. ¿Cómo le fue en caso? Bien, ¿no? Le fue muy bien desde el punto de vista de que las películas, las mejores del mundo, están allí compitiendo por la Palma de Oro. No ganó la Palma de Oro. No importa. Pero le fue muy bien y quedó muy bien representado en nuestro país. Así que esperamos ansiosos su estreno, que llegará el 17 de agosto aquí a nuestro país. Gracias, Anita, por venir. Gracias, Fer, también por placer tenerte. Hagan algo con ella al cine. ¿Se van al cine? Páyanse al cine. Nosotros nos vamos con Toma Alternativa. Cuando volvemos con Toma Alternativa, te muestro el trago del Mundial y después nos metemos en lo que va a ser esta jornada de domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!